Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía. 12 del día, 16 minutos. Bienvenidos a quienes se van sumando a esta hora a nuestra transmisión de Facebook Live. Los acompañamos este mediodía con la intención de que ustedes tengan la oportunidad de conocer las propuestas económicas de los candidatos. Mucha gente todavía no ha definido el voto. Algunos quieren conocer a profundidad cómo es que el entrante gobierno va a manejar los recursos, cómo va a manejar la platica. Y esa es la razón por la cual hemos querido invitar a algunos personajes que conocen muchísimo de los temas económicos del país, de las políticas macroeconómicas de Colombia, para que nos ayuden a entender un poco esas propuestas que están haciendo los candidatos y, por supuesto, analizar su viabilidad. Bienvenidos. Los acompañamos hasta la una de la tarde y está con nosotros a esta hora Luis Fernando Medina. Él es Ph.D. en Economía de la Universidad de Stanford, integrante del equipo económico de la campaña de Petro Presidente. Luis Fernando, bienvenido. Bueno, ya en segundos vamos a entablar contacto con él. También saludamos a esta hora a Luis Carlos Reyes, que es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Lo hemos invitado también para que nos ayude a entender todos estos temas y las propuestas económicas de los candidatos. Luis Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, doctor Reyes, muchísimas gracias a que esté con nosotros. Y si arranquemos con usted para que empiece contándonos de lo que ha podido analizar de los programas económicos de los diferentes candidatos, pues, ¿qué opinión le merecen? En definitiva, ¿cree usted que le están apuntando a solucionar los problemas que necesita Colombia? Yo diría que en general sí, o sea, y sobre todo si uno camina los programas de gobierno de los principales cuatro candidatos, todos tienen un panorama deseable y muchas de las reformas de las cosas que proponen van en una dirección más parecida que lo que sugiere la, de pronto, la animación política que uno ve en estos momentos. Hay algunos, o sea, creo que hay algunas similitudes, digamos, algunas cosas más familiares entre las dos campañas, pues, de centro izquierda e izquierda, por ejemplo, la campaña de Fajardo y de Petro, a la hora de mirar sus programas, tienen muchas similitudes, y si bien comparto muchos saludos en común, la Federico Gutiérrez tiende un poco más hacia donde uno necesitaría, digamos, un poco menos de intervención estatal, y bueno, creo que la de Raúl Fernández es un poco suyeneis, pero pues en realidad no, yo creo que lo que uno ve en los planes de gobierno y las distintas campañas refleja consensos que se han venido construyendo desde el país a lo largo, pues, de muchos años, de distintas misiones, de distintos documentos internos del gobierno, análisis de tanques de pensamiento, creo que en general al país que nos pinta cualquiera de los programas del gobierno escritos de los candidatos, no estaría más que nos mudáramos, creo que la pregunta termina siendo más de cuál de los candidatos va a tener la capacidad política y de gestión de implementar estos programas que en papel, la verdad, pues, se ven buenos, porque les falta a todos, por razones que podemos profundizar, les falta más especificidad. Ya vamos a hablar precisamente sobre la viabilidad, que es diferente, ¿no?, y que quizá usted también como economista nos pueda ayudar a entender. Jorge Llano es economista, hace parte de la campaña de Federico Gutiérrez, él es asesor precisamente en los temas económicos. Doctor Llano, bienvenido. Gracias por la invitación y siempre es un placer estar acá con ustedes, ustedes acá en Blue, hablando de estos temas tan importantes y tan relevantes en este momento de Colombia. Bueno, son propuestas evidentemente muy diversas, ¿no?, las que están presentando los candidatos, pero a su juicio, ¿qué tan bien está el diagnóstico de los diferentes candidatos frente a lo que está viviendo Colombia, de lo que el país necesita? Bueno, yo creo que hay unos diagnósticos que son relativamente compartidos y ahí me sumo un poco a lo que venía diciendo Luis Carlos con respecto a las necesidades que tenemos como país. Venimos de una pandemia que nos dejó unos efectos bastante marcados y bastante grandes. Tenemos unos retos monumentales en empleo, tenemos unos retos bastante fuertes en financiamiento, cómo vamos a financiar realmente todo lo que se viene y todos los programas que tenemos, qué tan creíbles o qué tan probables son esas propuestas que se están haciendo en un contexto, digamos, como el actual. Y pues parte de eso es lo que tenemos que venir acá a discutir esas cifras que tan realistas son, qué tanto ayudan a mejorar esos grandes retos que tenemos como país. Entonces, bajo esa línea uno se tiene que enmarcar qué tan responsables son fiscalmente, qué tan viables son y para eso estamos acá para discutir esos temas. Señor Reyes, lo cierto es que en estos últimos días ha habido un enfrentamiento entre la campaña de Sergio Fajardo y la de Gustavo Petro. Usted dice que las propuestas al final son parecidas, pero Sergio Fajardo sacó unos cálculos en Twitter en donde decía que básicamente las propuestas económicas de Gustavo Petro le iban a costar al país alrededor de 129 billones de pesos y que la reforma tributaria que él proponía, pues nada más cubriría 65 billones de pesos, quedarían casi 64.5 billones de pesos sin cumplir. ¿Usted pudo revisar esto? El señor Sergio Fajardo tiene razón en que las propuestas económicas de Gustavo Petro básicamente no se pueden financiar. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Bueno, primero, para quienes le hacemos seguimiento a esto, es bastante difícil saber exactamente qué están diciendo los candidatos y dónde le están diciendo y en dónde, o sea, qué cuenta y qué no cuenta. Entonces la campaña de Fajardo sacó unos trinos con unas estimaciones y algunas comparaciones sobre decir que para hacer esas estimaciones, si son precisas estimaciones rigurosas, hay una metodología, hay unas bases de datos que sería importante compartir con el público esos documentos metodológicos para uno saber cómo están haciendo los cálculos, realizarlos y decir, mire, este supuesto es realista, es creíble, este no tanto, pero aquí me parece que usted está suponiendo cosas sobre el programa de Petro, el programa de Petro, como dijo. Pero yo estoy segura, señor Reyes, que usted ha tenido la oportunidad de revisar el proyecto y las propuestas económicas del señor Gustavo Petro. ¿Usted cree que sí está garantizada la financiación o es un tema de prometer, digamos, alcanzar ciertas metas específicas que en realidad no tienen ningún asidero con la realidad o que pondrían la estabilidad macroeconómica del país en riesgo? A ver, un problema grave es que los programas de gobierno de ninguno de los candidatos dan un desglose de cuánto costarían las cosas que prometen, ¿sí? Entonces, no solo no dicen cuánto costarían, o sea, por ejemplo, la misma campaña de Fajardo no da estimaciones de cuánto cuesta la de Fajardo, me parece curioso que salieron a hacer cuentas de cuánto cuesta la de Petro, lo cual es útil, pero sería muy chévere que dieran cuentas de cuánto cuesta lo de ellos rubro por rubro y no las dan. Y esto obedece, o sea, lo hago con la crítica, sí, pero también se que obedece a una gran falta de información acerca del gasto gubernamental en Colombia, de la cual también padecen las campañas que están intentando armar programas. O sea, yo creo que para las campañas y de pronto Jorge y Luis Fernández nos pueden contar qué tal les ha parecido el acceso a datos de tanto tributarios como de cuánto cuestan los actuales programas del gobierno para tratar de plantear cosas nuevas. Pero por lo menos desde los que no tenemos una conexión ahí interna con cada ministerio, es bien difícil, si quieres saber bien cómo se está gastando la plata ahora, mucho menos si uno va a hacer modificaciones, estos cálculos son muy difíciles de hacer. Y la verdad, la verdad es, mejor dicho, uno puede cumplir las promesas de cualquiera de los programas presidenciales con distintos niveles de presupuesto. Y como ellos no se comprometen, mejor dicho, los programas presidenciales son suficientemente amplios para que con presupuestos muy distintos uno pueda decir, la cosa se logró. Entonces, creo que falta precisión en los programas presidenciales para uno decir es que están proponiendo exactamente esto y esto no puede costar sino tanta plata. Y además, pues esto es en gran parte a que hacen falta mejores datos sobre el gasto público en Colombia y quizá pedirles a los asesores económicos de los candidatos que hagan ese tipo de tarea, es pedirles algo que es muy difícil desde fuera del gobierno y la verdad, el mismo gobierno no parece a veces tener claro. Bueno, son las 12 del día, 25 minutos, estamos conversando con expertos, con analistas que nos están ayudando a entender las propuestas económicas de cada uno de los candidatos. Vinculo a esta conversación a Luis Fernando Medina, él es Ph.D. en Economía de la Universidad de Stanford y está actualmente asesorando en materia económica la campaña de Gustavo Petro. Bienvenido, doctor Medina. Buenos días, buenas tardes. Bueno, dice Sergio Fajardo, y de una vez para que entremos en materia con lo que estaba conversando con, con lo que estábamos conversando con Luis Carlos Reyes, dice Sergio Fajardo que solamente seis programas de Gustavo Petro, dice él, textualmente, se vuelan el presupuesto en casi 65 billones de pesos. Dice él, los colombianos no aguantan más promesas vacías, la frustración lleva a la explosión. Habla Gustavo Petro de una reforma tributaria para conseguir 50 billones de pesos, la que intentó Carrasquilla, el exministro Alberto Carrasquilla, pretendía un recaudo aproximadamente de 25 billones. Entonces, ahí es, doctor Medina, donde surgen muchísimas dudas frente al programa económico que propone Gustavo Petro. ¿Qué le responde usted a Sergio Fajardo y cuáles son los planteamientos relacionados con este asunto? Bueno, a ver, varias cosas. Primero, por el lado del gasto, nosotros discrepamos de los números que sacó la campaña de Sergio Fajardo, son un poco apresurados. Atribuyo una cantidad de... O sea, hay varios ítems que... Tengo aquí los datos a la mano. Si le parece, doctor Luis Fernando, yo aquí le doy una ayudita porque lo que plantea Sergio Fajardo es lo siguiente, que 500 mil pesos para los adultos mayores, eso costaría aproximadamente 18 billones de pesos. 500 mil pesos para madres cabeza de hogar vulnerables, 34 billones de pesos. 10 mil médicos domiciliarios, dice Sergio Fajardo que eso costaría aproximadamente 5 billones de pesos. El mínimo vital de agua costaría 8 billones de pesos. La reducción de cotizaciones laborales, 6,5 billones de pesos. Y el gobierno empleador de última instancia, que entiendo esta es la propuesta que hace Gustavo Petro, de alguna manera da un sustento a las personas que están desempleadas, eso costaría aproximadamente 58 billones de pesos. Esas son más o menos las cuentas que entrega la campaña, sí. A ver, primero, vamos por partes. El programa de empleador de última instancia es un programa que se construye... Ningún gobierno en el mundo va a poner a andar un programa de empleador de última instancia al día siguiente a la posesión o a los dos meses. Esas son institucionalidades que hay que construir. En los sitios donde hay esa clase de programas, eso ha tomado años. Se sabe, en Colombia llevamos años construyendo el CIDEM y todavía es mejorable. Lo mismo con cualquier programa que requiere una institucionalidad tan compleja. El programa de empleador de última instancia es algo que se tiene que crear con los municipios. Hay que buscarlos, hay que identificar los programas, identificar las beneficiarias, hay que buscar cómo se pueden activar, etcétera, etcétera. Nunca se ha dicho que vamos a empezar a girar salarios mínimos a 10 y siniestra a 3 millones de desempleados. Es una caricatura del programa. Cuando uno entra a ver, por ejemplo, el programa de la campaña de Sergio Fajardo, ellos dicen, no, tenemos un programa mucho mejor, que es un programa de empleo de emergencia. Va a una vez la financiación, es la base de deuda. Entonces ya estamos hablando de especulaciones, de cuántos pesos vamos a poder emitir y nadie sabe exactamente cuál es el futuro de la deuda colombiana. O sea, uno puede después más, hacer márgenes. Y es razonable que se financie con deuda. Yo no reprocho que se financie con deuda un programa. Eso es normal. Todos los gobiernos lo hacen, lo deben hacer. Pero reconozcamos de cuando decimos que tengo un programa que voy a financiar con deuda, pues estoy hablando de que, bueno, ya estoy reconociendo que hay un nivel de incertidumbre y de que es algo tentativo. Y por otro lado, cuando dicen, no, es un programa de emergencia que luego va a generar inmediatamente transiciones a la economía productiva formal, pues están hablando de algo similar a lo que estamos hablando nosotros. Porque si es de emergencia, pues no va a generar inmediatamente las transiciones. Y si van a generar transiciones, pues no es de emergencia. Es un programa, o sea, ¿cómo no se trata de crear una institucionalidad para generar un programa de emergencia y luego se desmonta cuando acaba la emergencia? Eso no funciona así. Entonces son programas que quedan funcionando y eso lo he hablado con amigos míos entrañando de la campaña de Sergio Pajano. Hay mucha identidad, no hay sentido. Entonces no, no, me parece un poco caricaturizar las cosas, hacer unas cuentas rápidas de un programa, de una campaña, mientras que uno por su lado sí reconoce internamente que no, que lo que trata es un proceso de construcción institucional. Entonces eso, por el lado del gasto, pues creo que ahí la campaña de Sergio Pajano está operando de una manera un poco efectista. En cuanto al ingreso, nada, tengamos que dar una cosa. El pueblo colombiano rechazó la reforma tributaria el año pasado no por el monto. Yo nunca le oí a nadie decir que es que el pueblo colombiano no quería que el Estado cumpliera sus obligaciones. El pueblo colombiano se alzó contra esa reforma por lo que percibía acá en las inequidades de esa reforma y porque precisamente venía pisando de los talones a otra reforma anterior que había rebajado los impuestos. Entonces estamos leyendo mal el mensaje del pueblo colombiano del paro nacional del año pasado. El mensaje del pueblo colombiano del pasado fue si queremos que el Estado tenga la capacidad de cumplir sus obligaciones, si queremos un Estado robusto que no nos venga a cobrar justo en lo peor de las crisis como en la pandemia del año pasado. Queremos un Estado de bienestar estable que aguante las crisis. Lo que pasa es que creemos que ese Estado de bienestar se debe construir con impuestos progresivos y no es eficiente. Ese fue el mensaje, por lo menos así entiendo desde el mensaje del paro nacional. El mensaje del paro nacional no fue que no queremos impuestos. Queremos otro tipo de impuestos. Queremos un pacto fiscal estable que por fin construya el Estado que nos prometimos todos en la porción del 91. Y aquí, perdón, lo interrumpo, doctor Medina, lo interrumpo para que nos amplíe un poco el tema del recaudo. Porque estamos hablando de una reforma que tenía unas maneras y demás, planteaba la posibilidad de aumentar el impuesto del IVA, de ampliarlo a otros productos. El planteamiento de Gustavo Petro, según ha dado a conocer en los últimos días, pues tiene que ver con exprimir prácticamente a las 4 mil personas más ricas del país para que cada uno, dice él, pague aproximadamente 12 mil millones de pesos en impuestos. ¿Esto significa que los pondrían a pagar inclusive con retroactivo? ¿O esto cómo funcionaría exactamente? No, primero, exprimir, si me permite, es un término que es un poco cargado. Los estimativos que hay de los 10 billones que se podrían recablar a las 4 mil personas más ricas vienen de tasas de tributación razonables. No estamos hablando de tasas confiscatorias. Obviamente hay mucha... Estamos en un terreno cenagoso, deliberadamente cenagoso. No se nos olvide que los problemas de información que hay allí son problemas de información deliberada. Eso no es un accidente en la naturaleza. Es que en Colombia los sistemas de información por razones políticas muy conocidas terminan por ocultar muchos activos y cosas de esas. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, entre las bases de datos de la DIAN se encuentra que el 0.1% de las personas más ricas del país en promedio como patrimonio tienen unos 100.000 millones de pesos que es un apartamento en Bogotá. Eso no se lo cree nadie. Entonces, sí, obviamente hay un nivel de incertidumbre de exactamente cuánto tienen las otras personas más ricas del país, pero varios estimativos razonables indican que a tasas de tributación comparadas a las de cualquier otro país del mundo se podrían recaudar unos 10 millones de pesos si solamente llegáramos a las tasas efectivas, si lleváramos a las tasas efectivas, qué es lo que se esperaría de una buena reforma tributaria. Entonces, eso por ese lado. Entonces, nosotros estamos hablando de retroactividades. Algunas personas dentro del vasto equipo que tenemos han hablado de que, bueno, posiblemente como una medida transicional mientras se aclaran todos los sistemas de información, mientras se asienta el polvo las reformas y todo, podríamos pensar en algo como parecido a los impuestos de guerra de Uribe, pero es solo una de las ideas que hay en la campaña, muchas más, tenemos que ir discutiendo todo esto y además recordemos que el pueblo colombiano decidió que todas las reformas las que quería que se tramitaran de manera multipartidista, porque no le dio la mayoría a ningún partido. Entonces, bueno, ahora hay una labor de persuasión, de argumentación de la legislatura que para ese proceso democrático, pero esos 10 billones de los autobuses de la marica no vienen de una confiscación ni mucho menos, eso es lo que creemos varias personas que es lo que se puede obtener con tasas de tributación razonables. Me pareció interesante profesor Medina un poco el contrapunteo con la campaña de Federico Gutiérrez, si Jorge ya no está de acuerdo en que es sostenible una reforma tributaria de 50 billones que grave todos los años a las personas más ricas del país y si no, pues cuál sería un poco la contrapropuesta en materia tributaria de la campaña. Pero un momento, Jorge, antes de darte la palabra una aclaración, porque recuerdo que la propuesta de reforma tributaria no se concentra únicamente en las empresas más ricas, lo que hemos dicho nosotros es ahí hay mucho espacio para recaudar, pero no se trata de que los 50 billones vengan las empresas más ricas, eso es un equivoque, un equivoque que está circulando y que no es eso lo que nosotros Yo le entendí eso profesor Medina al candidato cuando además dijo renta presuntiva sobre bienes en el exterior sobre dividendos un poco dirigido a lo que entiende los 4 mil patrimonios más productivos. Nuestros cálculos de los 50 billones son que de esas 4 mil personas se pueden estar unos 10 billones que es como digo tasas de tributación razonables y el resto pues viene de muchísimos cambios en los impuestos de renta que eso lo hemos venido diciendo en varios espacios que hemos tenido hay muchos recursos para el impuesto de renta y patrimonio y hay varias ideas allí pero nunca hemos dicho que los 50 billones vienen exclusivamente de los 5 mil personas más ricas lo que hemos dicho claro es que allí hay un enorme potencial de progresividad y esa es la parte más espectacular pero pero se puede mejorar mucho la progresividad por otros lados también perdón perdón doctor ya no te lo interrumpí creo que hay que necesitar ese punto no yo creo que hay varios elementos para tener en cuenta cuando hablamos de sostenibilidad fiscal y uno es primero la campaña de Federico Gutiérrez si tenemos totalmente costeado cada uno de los programas que estamos proponiendo y si tenemos costeadas o determinadas las fuentes para pagar esos para pagar esos programas uno lo que ve escuchando tanto ustedes los sectores de Buscado Petro como al mismo candidato es que no tienen costeada todavía no saben realmente cuánto cuesta porque no saben si lo van a poner a implementar hoy o mañana o gradualmente o en qué medida pero además los 50 billones tampoco saben muy bien cómo los van a cómo los van a obtener y de entrada uno sabe que una propuesta que diga que 50 billones de pesos o 33 billones como la que proponía también Fajardo pues es de entrada jugar un poco con el electorado porque eso va a ser prácticamente imposible tener una reforma en estas líneas cuando en los últimos 20 años no hemos logrado una reforma que nos dé más de 15 billones de pesos del Producto Interno Bruto entonces yo creo que eso también juega un poco con que le estamos esa idea de tratar de pintar soluciones fáciles y soluciones mágicas a problemas estructurales pues está muy marcado a veces ahí en esas propuestas y yo puedo decir que los cálculos iniciales o de los programas iniciales que ponía Fajardo sobre la campaña de Gustavo Petro están bien hechos cuando uno hace las cifras son unas cifras muy fáciles eso pues no es un tema de acceso a una información es un tema de si usted está proponiendo 500 mil pesos para 3.8 millones de personas pues simplemente una multiplicación y sale y le da no le da salen ni siquiera 18 billones sino le sale 22.5 billones de pesos que tiene que pagar para ese subsidio a los altos mayores y la financiada no sale tan clara y además pues tenemos un contexto macro que es bien complicado entonces algunas veces hablaron de invertir dinero pero ya se echaron para atrás algunas veces hablaron de los fondos de pensiones utilizados de alguna forma pero ya se echaron para atrás y lo que nosotros hemos hecho es una responsabilidad fiscal porque sabemos que en tiempos difíciles construir una propuesta que sea viable una propuesta que se hace en SATA que recaude un nivel de impuestos pues mucho más acotado pero que sobre todo esté basado en dar unas garantías al sector privado para que sea el sector privado el que genere las condiciones óptimas para temas de empleo para temas de producción y para temas de competitividad en Colombia yo creo que eso es algo que separa mucho las propuestas que están sobre la mesa y yo creo que ese ejercicio es el que tienen que hacer si uno está usando un plan de gobierno sin saber dónde va a salir la plata muy bien y sin saber cuánto va a costar muy bien pues realmente estás pintando un poco de pájaros en el cielo que pues podría llegar a ser muy responsable cuando lleguen ya al poder el 7 de agosto esperemos que no sea el caso sobre eso quiero preguntarle al profesor Medina ha pensado profesor Medina Gustavo Petro en un eventual gobierno suyo una nueva reforma tributaria y si es así cuál sería la meta de recaudo y cuáles serían las fuentes de ese recaudo sí a ver yo creo que aquí con permiso creo que hay dos extremos que debemos evitar en un debate en una campaña electoral en este momento por un lado está el extremo de obviamente proponer el programa Rolex en acción o Rolls Royce o Rolls Royce en acción donde se prometen roles a todo el mundo y todo el mundo sabe que es la suerte posible y no hay ninguna cifra eso obviamente es irresponsable el otro extremo es fingir excesiva responsabilidad y excesiva y excesivo conocimiento en los gastos es decir yo tengo todos los programas financiados hasta el último dígito eso realmente tampoco ocurre y si así fuera no habríamos no tendrían deuda si todo eso es financiado por ejemplo el programa del gobierno Duque aún antes de la pandemia la deuda ya había subido bastante que no critico yo no critico los aumentos de la deuda yo no soy antideuda pero pues es normal que los programas de los gobiernos se van ajustando en el camino entonces no sé por qué ahora este prurrito de exigir la campaña de Gustavo Petro que tenga calculado hasta el último centavo y al último beneficiario cuando eso eso no es realidad en ninguna parte entonces sí podemos salir a las tribunas a decir que tenemos todo perfectamente calculado y eso no es así ¿por qué es que la campaña de Gustavo Petro no se ha concluido con ese nivel de disposición? por una razón muy sencilla porque obviamente lo que estamos proponiendo en el pacto histórico es precisamente una revisión del pacto social que tenemos hasta ahora y el profesor ya no lo ponía muy bien claro hay unas diferencias de visión y eso me parece totalmente saludable en un debate pues de eso se trata hay unas diferencias de visión pero no es una diferencia de visión entre unos que saben lo que van a hacer de estos que no tienen ni idea entre unos que confían en el sector no no por supuesto hay unas diferencias en cuanto a cuál es el papel de lo público totalmente no se tiene toda la razón del profesor ya pero no son diferencias entre un sector público entre los que no tenemos ni idea que hay con el sector público que tenemos que haga todo y los que ya saben que no pueden hacer nada no la diferencia es la campaña de Federico Gutiérrez es una campaña que le apuesta a la continuación del modelo que hemos venido viendo que confía muchísimo en los motores de crecimiento que hemos venido teniendo pero doctor Medina que significa para ir desglosando las ideas que significa revisión del pacto social y eso como implica como tiene implicaciones en el aumento del recaudo bueno por supuesto comienza con un aumento del recaudo nosotros hemos venido diciendo en todas las oportunidades que tenemos el Estado colombiano recauda muy poco para lo que recauda países similares a nosotros y lo que recaudan los países de la OECD el Estado colombiano tiene que elevar su capacidad de recaudo y por eso hemos hablado la famosa cifra de 50 billones es una es lo que nosotros creemos que se puede llegar a recaudar en las actuales condiciones pero si lo interpreto bien doctor Medina si lo interpreto bien entonces esto quiere decir un aumento grande en los impuestos ya le dije la verdad debe meter una cucharada a hacer una cosa hay una la única forma para lograr un incremento o sustancia sustancial del recaudo es tocando el IVA la única forma sería tocando el IVA no sé si Gustavo Petro esté dispuesto a eso pero la única forma para realmente llegar a los 50 billones de pesos como están las condiciones sería tocando el IVA tocando las extensiones tratando y grabando la canasta básica eso era como lo único que se podía para que nos aclare un poquito doctor Medina de qué se trata para saber ahí tenemos ahí tenemos discrepancia nuestros anales indican que uno como les decía antes creemos que hay muchísimo margen para aumentar el recaudo mediante estos mecanismos el mecanismo como decíamos antes las reformas al impuesto de renta la purificación de activos sacar activos que están en este momento o sea cuál es el problema de nuestros sistemas activitarios en este momento es un sistema que hace justo lo contrario a lo que dicen los textos de fiscal es un sistema que grava muchísimo la inversión y poco el consumo y por qué es que está grabando tanto la inversión y tan poco el consumo por qué tenemos rentas corporativas tasas corporativas tan altas más altas que en muchos países de la OCDE pues porque en últimas estamos tratando de grabar allí en las empresas una cantidad de activos que realmente son los activos de personas naturales por ejemplo por ponerle solo un ejemplo el 10% de los apartamentos del barrio Rosales y del barrio acá en el norte de Bogotá son supuestamente propiedad de personas jurídicas ¿no? ¿qué pasa allí? esos son activos que realmente están siendo camuflados en las empresas que realmente deberían ser activos de personas naturales entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros ante esa situación? ¿cuál ha sido la solución colombiana para eso? pues ir subiendo las tasas corporativas a ver si le sacamos los activos cuando en realidad son activos y cuando en realidad son consumo deberíamos es grabar el consumo sacar los activos de las empresas que los empleados tengan los activos que están orientados a la actividad económica de la empresa vinculados a la actividad económica de la empresa y eso grabar las tasas corporativas baja en este momento en conozco muy alta bajar a unas tasas del 24 o 21% y luego esos activos cuando ya pasen a quien deben ser a sus verdaderos dueños que son empresas naturales allí grabarlos como lo que son consumo entonces tendríamos un código tributario que hace lo que se espera de todo el código tributario que es desincentivar el consumo e incentivar la inversión esos son los puntos y ahí hay muchísimo margen para aumentar el recaudo también hay muchísimo margen para aumentar el recaudo si por ejemplo unificamos las tarifas tributarias entre rentas de capital o por ejemplo si ponemos topes a las extensiones que en Colombia son un porcentaje que es ese diseño porcentual que tiene un sesgo pródico enorme entonces hay espacio para mejorar el recaudo hay espacio no es que el IVA sea el único instrumento pero cuando usted dice en Colombia pagamos muy poquitos impuestos en comparación a otros países de la OCDE esto quiere decir a nivel general se plantearía un aumento de los impuestos para todo el mundo como le dije antes pues debemos ir hacia un pacto fiscal de progresividad aumento de recaudo fiscal sobre la base de las personas que no están pagando los impuestos que son las personas somos porque yo soy una de esas personas ricas las personas más ricas tenemos un sistema tributario que es muy inequitativo si usted mira nuestras tasas de tributación nominal no son malas si usted mira lo que nos hemos propuesto nosotros como colombianos en nuestro código tributario que está bastante razonable son tasas progresivas que van aumentando como se esperan en cualquier otro país va una de las efectivas y ahí encuentra unas caídas enormes de la tributación en los percentiles altos en el primer percentil de la economía el 1% más rico entonces ahí es donde nosotros creemos que ese es un tema que no se ha tocado a fondo en este país y entonces el pacto social lo que hablamos es bueno pues vamos a construir el estado que necesitamos construir porque claramente tenemos un estado que no está cumpliendo con lo que queremos como colombianos y que la responsabilidad de eso recaiga en buena medida sobre las personas más ricas entonces por eso se habla de los 4.000 más ricos también se habla del 1% y el 5% en fin en los percentiles altos hay muchísimo espacio para mejorar el recaudo si todos nos comprometemos a crear un estado más robusto hay una cosa muy importante que se ha dicho en este programa y es bueno todos tienen unas propuestas para cambiar o para continuar o para seguir con lo que se está haciendo lo que sea pero hay que saber cómo está en el estado de cosas y hace un rato el director Reyes nos estaba hablando del acceso a datos y yo le quiero preguntar director qué tan a ciegas están yendo los candidatos es decir sobre ese acceso a datos en qué ítems usted cree que el acceso es más pobre y si es cierto entender un poco en esa afirmación de que el acceso a datos ha sido difícil como decir los candidatos están yendo un poco a ciegas porque el gobierno no está permitiendo libremente el acceso a todos los datos claro los problemas de acceso son tanto por el lado de los ingresos del gobierno como por el lado de gasto y además de los estadísticos necesarios es para hacer proyecciones de gasto o sea por ejemplo para dado que eso es gravísimo es totalmente grave y supongo entonces dos ejemplos tres ejemplos uno estadísticas tributarias en países como los Estados Unidos la administración total pone a disposición de tecnólicos de investigadores bases de datos representativas y anonimizadas declaraciones de renta del país para que con base en eso uno pueda hacer con mucha más certeza afirmaciones acerca de los cuatro más ricos del país cuánto es que ganan cuánto es que deducen por ciertas cosas y con base en eso proyectemos cuánto más podríamos recaudar de ellos las estadísticas que hay al respecto son insuficientes lo poquito que hay son cosas que son cosas que se han tenido muy brevemente con derechos de petición de congresistas que han apoyado a investigadores y todo eso no es suficiente para darse una buena idea de exactamente cuánto se puede recaudar por ahí por lado del gasto estamos igual a los derechos de petición del Ministerio de Hacienda enumerándole una serie de programas diciendo cuánto se ha gastado anualmente esto 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 la respuesta del Ministerio de Hacienda es miren nosotros no sabemos porque cada entidad tiene tiene autonomía presupuestal entonces nosotros nos metemos en eso las informaciones que quiera esto descentralizar y por último para proyectar cosas como mencionando un ejemplo que son los logros más grandes en esta discusión pues uno para eso necesitaría una muestra razonable de datos de empleados del país lo que se conoce como un latino de bienes de acceso supremamente complicado para los investigadores y los que llegan a tener acceso a eso generalmente es porque están políticamente bien conectados pero muchas veces ni siquiera con eso basta entonces el trabajo económico es difícil es tenaz a propósito de lo que está planteando el doctor reyes y me quedó sonando doctor medina la proyección que ustedes han hecho desde el pacto histórico sobre lo que sería esa reforma tributaria con una 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 recaudación proyectada de 50 billones de pesos eso cómo se lograría doctor medina sin sin afectar duramente sin golpear duramente sin impactar duramente a la clase media y a los asalariados del país porque si estamos hablando de una reforma de 50 billones y habíamos hablado anteriormente de la reforma de carrasquilla que apenas llegaba a los 18 cómo se va a lograr esa reforma tributaria sin impactar duramente a la clase media y a los asalariados del país a ver primero lo recuerdo la reforma yo porque varias razones primera yo creo que la reforma de carrasquilla es una reforma que se abstuvo de considerar algunas de las cosas que yo estoy diciendo ¿no? impuestos que recaerían sobre las personas más ricas pues se presentó como una reforma sí una reforma con muy buenas intenciones yo sé gente excelentes técnicos que trabajaron en ella ¿no? y que vieron muy apesadumbrados el colapso de esa reforma y por supuesto muchos de ellos pusieron buenas ideas sobre la mesa y eso está bien ¿no? pero creo que había una cantidad de líneas rojas políticas allí que impidieron que la reforma realmente fuera sobre las rentas más altas entonces cuando se dice que toda la reforma la única forma de hacer las plantas tributarias es que no sean las articulares creo que eso no es cierto es lo que nosotros creemos que se puede diseñar hay varios estudios que lo indican los estudios por ejemplo de Garay Espitia estudios incluso algunos estudios que hemos hecho basados en Cifro que genera el observatorio del profesor Reyes que lo seguimos con mucho cuidado porque es un excelente trabajo muy metódico muy independiente y nosotros creemos que se puede hacer una reforma fiscal mucho más progresiva que la que se plantea inicialmente a eso le vamos a sumar otro ingrediente que ya sé que no entran las finanzas los gobiernos entran pero las finanzas son íntimas pero con los esquemas de desentendización eso también afecta porque las finanzas terminan siendo fungibles que es la parte de la tierra ya sé que la tierra entra a impuestos locales pero nuestro actual sistema hace que las responsabilidades que no se curan a nivel local las termina cubriendo el gobierno central entonces en última estamos hablando casi que del mismo bolsillo y en los impuestos de la tierra hay muchísimo espacio en eso estamos de acuerdo todos los economistas en los que uno habla reconoce que hay atrasos formidables en el catástrofe especialmente rural y hay unos problemas de tierras ociosas enormes que aquí en este país se han mantenido protegidos otra vez por la cantidad de dinero rojo políticas que hay entonces la propuesta del pacto histórico es precisamente bueno pues quitemos esa línea roja de eso se tratan los pactos sociales quitemos la línea roja y empecemos a hablar todos otra vez sobre todas aquellas cosas a las cuales nos hemos abstenido de hablar hablemos ahora así de cómo crear una estructura tributaria realmente progresiva aquella que nos propusimos con nuestra gráfica de tasas nominales vamos a hacerla cumplir de verdad pues es que para eso es la política es que a veces tendemos a disfrazar de problemas técnicos lo que realmente son problemas políticos entonces esa es la invitación del pacto histórico y afortunadamente yo creo que el momento político es el correcto porque tenemos un momento crítico para la sociedad colombiana tenemos un congreso donde están representadas muchas fuerzas con visiones heterogéneas pero con algunos acuerdos porque las diferencias tampoco son tan abismales como nos quieren ver a veces y creemos ese pacto que puede en otros países lo han hecho hablando del pacto hay señor Llano una propuesta de Gustavo Petro que ha sido muy polémica y es básicamente pues no permitir que se hagan nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país yo quiero preguntarle si esto es viable en un país pues que en este momento estamos viendo que depende bastante financieramente de lo que recibe por la explotación de los hidrocarburos entendiendo además que si esto llegase a ocurrir básicamente que al país le tocaría para el 2026 empezar a importar gas y para el 2028 empezar a importar petróleo ¿esto es viable en un país como Colombia o estaríamos también siendo irresponsables con nuestras finanzas? Mire, déjeme comenzar con un comentario general de lo que nos venía diciendo Luis Fernando que me dejó bastante preocupado ya no como asesor económico sino como persona del común y a mí me preocupa porque entonces lo que estoy entendiendo es que no tienen tan bien identificados los costos de lo que están proponiendo los 50 billones no saben bien de dónde van a salir pero se lo sacaron un poco de la manga y no tienen la información tampoco para saber que efectivamente subiendo los impuestos a las 4.000 personas van a lograr recordar lo que dicen entonces uno queda como bastante preocupado con un diagnóstico en ese sentido y unas propuestas que aparecen con unos números muy sacados de la manga ahora la pregunta tuya puntual del petróleo evidentemente algo que nos puede poner en mucho riesgo como país y lo hemos visto en otros países como con la guerra actual de Ucrania y de Rusia genera una dependencia de ser importadores de petróleo y de gas de otros países eso puede generar un riesgo geopolítico monumental unos costos asociados muy grandes estamos viendo lo que está pasando en Alemania en Holanda con la importación de gas y de petróleo de Rusia y eso nos genera unos problemas digamos estructurales muy grandes pero además obviamente nos quita unos ingresos que son muy importantes para Colombia lo que nosotros hemos propuesto es claro toca pasar o toca hacer una transición a energías mucho más limpias toca hacer una transición energética la estamos haciendo se está haciendo muy bien incluso esto fue una de las cosas que se hizo muy bien pero para financiar eso lo que toca hacer es utilizar precisamente los ingresos que podemos tener del petróleo hoy y en los siguientes años para poder hacer todos esos costos y todos esos digamos inversiones que se necesitan hacer para hacer esa transición lo otro también es simplemente dejarnos más vulnerables dejarnos con menos ingresos no vamos a cumplir esa cifra de los 50 billones de pesos entonces al final lo que vamos a hacer es deuda 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 que pues ya sabemos qué pasa cuando la deuda se sube como se ha subido por ejemplo con la pandemia y es que el costo que estamos pagando por endeudarnos afuera es un costo altísimo y pues después ya empezamos a tener unos problemas parecidos a los que vienen siguiendo Argentina de los últimos ya 30 años entonces pues por eso la responsabilidad fiscal la responsabilidad de nuestras generaciones venideras se vuelve tan importante en estos debates y por eso las cifras y tenerlas bien dateadas y bien claras de dónde van a salir son tan relevantes son las 12 del día 59 minutos escuchan ustedes a Jorge Llano el economista asesor de la campaña de Federico Gutiérrez le agradecemos enormemente este contacto señor Llano muchas gracias muchas gracias por la invitación a estar acá nos acompañó también Luis Fernando Medina PhD en Economía de la Universidad de Stanford e integrante del equipo económico de Gustavo Petro gracias por habernos acompañado también muchas gracias aunque hubiera querido decir unas palabras sobre lo del petróleo pero se me agotó el tiempo yo sé que este tema es supremamente amplio pero lamentablemente se me agota el tiempo pero quedamos pendientes para una próxima oportunidad y Luis Carlos Reyes que es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana muchísimas gracias también por habernos acompañado gracias a ustedes por la invitación son las 12 del día 59 minutos ahí están los planteamientos económicos las visiones sobre los programas que están proponiendo cada uno de los candidatos en este espacio hubiéramos querido tener a la candidata a la vicepresidencia del pacto histórico a la doctora Francia Márquez pero pues lamentablemente no fue posible que nos concediera una entrevista decidimos hacer este planteamiento sobre las visiones económicas que tienen las candidaturas de quienes van a gobernar a Colombia recuerden de cara a lo que va a ocurrir este próximo domingo 29 de mayo una en punto ya viene Meridiano Blue a esta hora en Blue Radio las historias las primicias los personajes la música y la tecnología en Meridiano Blue con Ricardo Pina Silvia Patiño y Octavio Saso y Octavio Saso y Octavio Saso y Octavio Saso y Octavio Saso